¡Qué decepcionante! ¡Qué existencia fútil, tan insignificante, tan carente de... ¡Ah! Todo. De entre todas las cosas que podría haber sido en la vida, esto me ha tocado ser. Una triste naranja. Yo quería ser artista, desde que nací. Estar rodeada de gente y ser adorada. A ver, no soy tonta. En cuanto descubrí que era una flor, supe que eso no iba a poder ser. Pero aún así, podría haber sido apreciada por mi belleza y dulce aroma. ¡Ah! O quizá haber acabado en la solapa de un caballero, asistiendo a fiestas sin fin. ¡Pero no! Cruel broma del destino me convertí en esto. En una rechoncha fruta con un montón de piel de naranja. Sí, estoy rellena de vitamina C y nunca me constipo. ¡Pero de qué me sirve a mí eso! Si he acabado aquí, en una casucha de campo apretujada en un frutero de los chinos, que ni siquiera es un frutero. Y estoy solísima. ¿Por qué no nos engañemos? El plátano es un poquito tonto. ¡Soy un plátano! Sí, ya lo sabemos. ¿Y las fresas? Ya está otra vez hablando sola la pelota naranja esta. Digamos que los frutos rojos siempre han sido muy crueles. ¡Ay! ¿Por qué nadie se decora las solapas con naranjas? Ojalá fuese cualquier otra cosa. Como un cojín. Sí. Y estar todo el día cómodamente recostado en un sofá. En el sofá siempre pasan cosas interesantes. Me enteraría de un montón de cotilleos. Oh, ojalá fuese un cojín. Oh, qué destino tan atroz. Oh, mejor un libro. Sí. Me gustaría ser un libro repleto de historias maravillosas. Una primera edición de esas tan valiosas. Y ser tratado con respeto y cuidado. ¡Jesús! Oh, no, no. Un libro no. No me gusta un libro. Mmm... ¡Vino! ¡Eso es! Quiero ser vino. Es perfecto, es elegante y está lleno de matices. Y podría formar parte de velados especiales o reuniones con amigos. Oh, pero ¿a quién quiero engañar? Yo no puedo ser un buen vino. Ni un libro lleno de mocos. Bueno, de eso me alegro. Esto es lo que soy. Una simple naranja. Jamás seré elegante. Ni formaré parte de algo más que... El selecto grupito del frutero de los chinos. Oh, ¿cómo te atreves? Acercarme los morros sin siquiera presentarte. ¡Ay, que me asesina! Oh, es más agradable de lo que parecía. ¿Estoy aquí? ¿Y aquí? ¡Y en todas partes! ¡Oh, me siento todopoderosa! ¡Y qué elegante me veo! ¡Mmm, mira este contoneo! ¿Será esto la felicidad? ¿E Gleichamente? ¡Mmm, mira este contoneo! ¡Mmm, mira este contoneo! ¡Mmm! Gracias.